Hola, gracias por estar con nosotros en la edición de este lunes de nuestro Boletín Diario del Mercado, traído a usted por Daily Forex. El dólar neozelandés es la divisa más fuerte, mientras que el yen es la más débil. El par euro dólar ha alcanzado un área muy importante en torno a los 1.100 y lo que ocurre aquí determinará su dirección a medio plazo. El par USDGPY ha superado el nivel clave de resistencia a largo plazo en los 109.48, lo que constituye una señal alcista. El par GBPUSD es un poco más débil, ya que las encuestas de opinión británicas comienzan a mostrar en endurecimiento en la carrera electoral, abriendo la cuestión de otro resultado inconcluso. Eso es todo por hoy. En nombre de todo el equipo de Daily Forex, les deseamos un exitoso día de operaciones. ¡Gracias!